Me decidí hacerle fiel a la mujer con quien vivo Pero algo me sorprendió, no le encontraba sentido Empecé por eliminar todos mis viejos amores Le dejaba el celular pa' que tuviera confianza Y de inmediato ella cambió Veía mozas donde no tenía yo Mi tiempo entero lo controló Que donde diablos estaba yo Y en mi casa ya no me podía hallar La cantaleta casi me hacía explotar Y ya de piedra para que fuera verdad Con otra vieja me volví a enredar Si uno es fiel nunca le creen Y si uno es malo lo dejan sano Y si uno habla con la verdad Da igual que echen mis discursos porque no te creerán Si uno es fiel nunca le creen Y si uno es malo lo dejan sano Y si uno habla con la verdad Da igual que echen mil discursos porque no te creerán Julián Marín Coge fama y échate a dormir ¡Yahú! Empecé por eliminar Todos mis viejos amores Le dejaba el celular Pa' que tuviera confianza Y de inmediato Y de inmediato ella cambió Veía mozas donde no tenía yo Mi tiempo entero lo controló Que donde diablos estaba yo Y en mi casa ya no me podía hallar La cantaleta casi me hacía explotar Y ya de piedra para que fuera verdad Con otra vieja me volví a enredar Si uno es fiel nunca le creerán Y si uno es malo lo dejan sano Y si uno habla con la verdad Da igual que echen mil discursos porque no te creerán Si uno es fiel nunca le creerán Y si uno es malo lo dejan sano Y si uno habla con la verdad Da igual que echen mil discursos porque no te creerán Y ahora pa' no huevonear Mejor solito prefiero estar